Había un rey, muy triste. El sirviente del rey era muy feliz. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse cómo el paje estaba feliz. Viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó lo que sucedía. Porque él es feliz. Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso hace feliz? No, majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. Y él no está. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es? El círculo del noventa y nueve. Verdaderamente no entiendo nada. La única manera para que lo entiendas sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu sirviente en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No hace falta su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito. Solito. Pero él no se dará cuenta de que eso es una infelicidad. Sí, se dará cuenta. Entonces no entrará. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo. Y de todos modos entrará en él y no podrá salir. Tal cual, majestad. Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo. Sí. Bien. Esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con noventa y nueve monedas de oro. Ni una más, ni una menos. Noventa y nueve. ¿Qué más llevo? ¿Los guardias? ¿Por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero. Majestad. Hasta la noche. Así fue esa noche. El sabio pasó a buscar al rey. Juntos se escurrieron hasta el patio del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Ahí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Y la dejó en la puerta del sirviente. El sirviente agitó la bolsa al escuchar el sonido. Se estremeció. Apretó la bolsa contra su pecho. Miró hacia todos los lados y entró a su casa. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, tenía hoy una montaña de ellas. Para él, el paje las tocaba y las amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas. Las juntaba y desparramaba. Hacía pilas de monedas. Una pila de diez, otra pila de diez, tres pilas, cuatro pilas, cinco, seis, mientras sumaba diez, veinte, treinta, cuarenta, hasta que formó la última pila, nueve monedas. Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más. El piso, finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Me robaron, gritó. Me robaron. Malditos, noventa y nueve es mucho dinero. Pensó, pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es un número completo. Pensaba, cien es un número completo, pero noventa y nueve no. El rey y su asesor miraban la escena por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el seño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se le iban vueltos y pequeños y arrugados. La boca mostraba un horrible rictus por el que se asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa, la escondió entre la leña y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número cien? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro para conseguirla. Después, quizás, no necesitara trabajar más. Con cien monedas se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía en once o doce años, juntaba lo necesario. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo o por un tiempo. Él mismo, después de todo, terminaba su tarea en el palacio a las cinco de la tarde. Podía trabajar hasta la noche. Sacó las cuentas sumando esas extras. En siete años reuniría el dinero y siguió durante horas haciendo cálculos. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo de los noventa y nueve. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes, tal como se le ocurrieron. Una mañana, el paje entró a la alcoba real, golpeando las puertas, refuñando y con pocas pulgas. ¿Qué te pasa? Preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa. Antes, no hace mucho reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? Que fuera un bufón y su juglar también. No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Todos hemos sido educados con la ideología siempre nos falta al para estar completos. y solo completos se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron la felicidad debe esperar a completar lo que falta. Y como siempre nos falta algo, lo ideal retoma el comienzo y nunca se puede gozar de la vida.